Muy buena gente, les habla Gorkke, y aquí estamos con un nuevo video para Pokémon Revolution, en el cual mostraremos a un boss más en este juego, el cual será en esta ocasión, Grainjack, un boss que ha sido añadido hace poco, y el cual varios de ustedes me lo están pidiendo, así que aquí lo tienen. Bueno y que necesitamos para poder retar este boss, pues primero que nada necesitaremos tres Pokémon al nivel 100, uno de tipo siniestro, otro de tipo lucha, y uno más de tipo agua, no vale traer Pokémon con todos estos tipos por cierto, ya que solo les contará como uno, también necesitaremos cerca de 380 horas de juego, bueno este dato no es exacto, pero más o menos ídense a esta cifra, y por último necesitarán seis Pokémon al nivel 100, aunque esto aún no lo he podido comprobar, así que si ya tienen listo todo esto, vayamos a por el boss, el cual se encontrarán en Blackboard City, exactamente en este lugar. Bueno este boss no es muy complicado aquí digamos, pueden gualearlo tranquilamente, tal y como lo haré yo en este vídeo, o si prefieren, pueden usar alguna estrategia de bosteo, ya que el primer Pokémon que sacará a este boss, será un Hounoucha, un Pokémon que precisamente, no tiene un daño bestial, así que podrán bostearse tranquilamente frente a él, con alguna estrategia de curse o maldición, que la tiene muchos Pokémon, tales como este propio Lombro, un Coexire, un Gastrodon, entre muchos otros. Pero desde luego, el método para ganar estos bosses que siempre recomendaré, ser el usar Pokémon defensivos, y jugarlos con cabeza, ya que con este método, no hay peligrosos críticos inesperados, que pueden tumbarlos todos nuestros bosteos de un solo golpe. Bueno y para no cansarlos, les dejaré en cámara rápido este vídeo, ya que el stall puede ser algo teidoso de ver. ¡Gracias! 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 Y listo gente, derrotamos al boss Grenja, el cual como pueden ver, me acaba de dar algo de dinero y este ítem. Un poco malo el premio la verdad, pero seguramente sea de los peores que puede dar, así que si quieren tener uno de sus premios más raros sí o sí, pues tendrán que derrotarlo un par de veces más consecutivamente. Y bueno gente, estos serían a todos los que les quería mostrar en este video, el cual espero les haya sido de su agrado, pero antes de despidirlos, vamos con los saludos, a Chuy661, de la Guild Craymore, a Vicer Miguel, y al Marcel07, los cuales me lo habían pedido, así que nada, nos vemos en otra ocasión, hasta luego, chao.